En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a la coherencia de vida esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús habló diciendo, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo han conseguido, lo hacen dos veces más digno del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, Si se jura por el santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también, si se jura por el altar, el juramento no vale. Pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Jesús critica con dureza, y lo veremos más de una vez esta semana en el Evangelio diario, la hipocresía de los fariseos, de esos hombres que exigen a otros lo que ni siquiera ellos están dispuestos a levantar con el dedo meñique. Hay un freno al encuentro con Dios que no ayuda a que las personas que lo buscan puedan encontrarse sin burocracias, sin fariseísmos, decimos, sin exigencias externas con el Dios que está vivo. Ni los fariseos entran ni dejan entrar a otros. Que nosotros, lejos de ser obstructores para el encuentro con Dios, podamos ser facilitadores y amigos de aquellos que lo buscan con sincero corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que aquel que es la verdad les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.